¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este nuevo vídeo os digo combinaciones de ropa con la chaqueta comodín de nuestro armario, las chaquetas jeans combinadas con nuestros vestidos. Cuando no sepáis cómo combinar un vestido, qué chaqueta utilizar, no lo dudéis ni un momento, utilizar la chaqueta jeans, sobre todo si queréis darle un aire casual al look, por supuesto, si queréis un aire más elegante, no utilicéis este tipo de chaquetas, pues las chaquetas jeans dan un aire mucho más casual a cualquier vestido por elegante que sea, como este por ejemplo, un vestido elegantísimo de fiesta, pero que la chaqueta jeans le quita esta sofisticación. En ocasiones tenemos vestidos en nuestro armario que hemos utilizado en alguna boda, en algún bautizo, en alguna comunión, que son muy muy elegantes y no nos atrevemos a utilizarlos en el día a día, pues nos vamos a ver demasiado vestidas o bien arregladas, pues podemos cambiar ese toque de elegancia que tiene el vestido utilizando unas chaquetas jeans y por ejemplo unas espardeñas, que sean bonitas por supuesto, unas deportivas, unas sandalias bajitas y vamos a poder darle aire a esa ropa tan sofisticada que tenemos en nuestro armario. Quien dice un vestido también puede ser por ejemplo una blusa, un pantalón de vestir, pues podemos darle un aire más casual y llevarlo a diario simplemente añadiendo este tipo de chaqueta que es un fondo de armario, probablemente todas o la mayoría de nosotras tenemos como mínimo una en nuestro guardarropa, que yo os aconsejaría tener más de una, una en un azul más oscuro, otra en un azul medio y otra en un azul más clarito. Este tipo de chaquetas son bastante económicas, aquí sí que nos aconsejo, ya os lo he dicho en varios vídeos, desembolsar un gran presupuesto en ellas. Las hay que son muy muy caras simplemente porque vamos a pagar la marca, pero el diseño y el tejido os aseguro que es el mismo. Cierto que las hay con pedrería, con blonda, con dibujos, pero yo os aconsejo las básicas. Primero tener las básicas y si después queréis alguna con pedrería o más sofisticada, pues adquirirla. Pero para combinar con vestidos y dar un aire más casual a cualquier look, utilizar las básicas. Aquí vais a ver algunas más claritas como esta por ejemplo, combinada con un vestido amarillo. Mirad qué look elegante, pero al mismo tiempo con ese toque de casualidad. Este look, por ejemplo, sin la chaqueta de mezclilla sería un look muy elegante. En cambio, la chaqueta de mezclilla le da ese toque mucho más casual como este otro, por ejemplo, un vestido fluido en tono marfil elegantísimo. Si la modelo lo hubiera combinado con un blazer, por ejemplo, o otro tipo de chaqueta, el look sería muy muy elegante. O el vestido negro, el clásico vestido negro también de fondo de armario que con una chaqueta de mezclilla o jeans le vamos a dar un aire más casual. Este otro look también con un vestido de blonda elegantísimo, pero lo puede llevar la modelo para el día a día simplemente añadiendole una chaqueta de mezclilla. Aquí vemos una chaqueta de mezclilla de última tendencia. Ya sabéis que las chaquetas de mezclilla también se han alargado un poquito como los blazer, pero recordad, la básica, la de fondo de armario, es la de siempre, un poquito más cortita y entallada, como muchas de las que estamos viendo en el vídeo. Ahora, si queréis adquirir alguna de última tendencia más larguita para llevarla a esta temporada, a la próxima quizá, pues adquirirla pues las hay también muy económicas, pero si la queréis de fondo de armario, pues que sea básica como esta que estamos viendo o la mayoría que aparecen en el vídeo. Aquí la vemos con un vestido rojo. Muy elegante el vestido, precioso, pero con la chaqueta de mezclilla se vuelve mucho más casual como este otro, por ejemplo. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.